Gracias, mamá. Gracias. Ay, qué bonitas las tradiciones. Acabamos de ver a gente que jugaba en casa, acabamos de ver al grupo de danzas de Calahorra, a coletores que han hecho la danza de Mansilla y otra danza que no me acuerdo del nombre. Ah, la danza del ahorcado de Sorzano, algo así, con los pañuelos. ¿Puede ser? Muy bien. Pues damos otro aplauso a la danza de Calahorra. Tenemos tradiciones maravillosas en La Rioja, tradiciones que vienen desde hace mil años, por eso son tradiciones. Hoy le hemos dado la medalla de La Rioja a las cofradías del pan y el queso de Kel y de los picaos de San Vicente. También pido un aplauso para ellos por todo lo que hacen. Y bueno, hoy voy a comentar cosillas de tradiciones que a mí me gustan, que hay muchas, pero sobre todo hoy una tradición, porque hay en muchos pueblos, pero algo que es común en toda La Rioja, que es una extraña tradición de querer destrozar la infancia a los niños. Es una cosa que nos gusta, nos gusta. Nosotros cogemos a los niños ya de bien pequeños y los llevamos a las granjas para que conozcan a los animales, porque los niños de hoy no conocen animales. Saben lo que es el Pocoyo, pero no saben lo que es un animal. Entonces, ven un corderito y dicen, ¡Mamá, mía, mamá, un Norit! No saben lo que son los animales los niños de hoy. Y entonces están ahí jugando con el corderito, con los conejos, con los pollitos, con los cerditos, están ahí jugando y viene alguien del pueblo y dice, ¡Ah! Y dice, el corderito ese, de ahí sacamos las chuletillas. Y dice, chorizo, sachichón, ¿qué haces con el conejo? Ya lo has entecado. ¡Tas! Y los niños se asustan, no sé si he acordado, pero se asustan y parece como que queremos que crezcan rápido. Hay una tradición riojana de querer que los niños hagan hombres rápido. Queremos asustarlos. A alguien se le ocurrió desde hace mucho que a los niños les iba a divertir mogollón en las fiestas ser perseguidos por unos reyes de unos 4 o 5 metros vestidos con cortinas que giran alrededor de ellos y por unos seres más pequeños que tienen la cabeza así enorme que crees que se han comido a alguien porque tú por la boca ves unos ojos y piensas que se han comido a alguien y les persiguen tirándoles caramelos a los ojos y pegándoles con vejigas de animales. ¿En qué momento hemos pensado que a los niños les va a gustar eso? Luego, normal que se refugien en casa ahí con la consola. Y esta cosa, yo creo que la ideó la mente más perversa del mundo, que es el que ideó el Tragantúa. ¿Conocéis el Tragantúa? ¿Lo conocéis, no? ¿Lo conocéis? ¿No? ¿Quién no conoce el Tragantúa? Hasta hay una infancia maravillosa. El Tragantúa es un... Yo recuerdo todavía de pequeño ir subiendo aquellos escalones de uno en uno sabiendo que al final estaba la muerte, sabiendo que me esperaba allí la muerte. Yo llegaba arriba y veía una boca enorme, oscura, infinita, que no sabías dónde acababa. Y te girabas intentando salvarte, pero abajo venían hordas de niños subiendo los escalones de dos en dos, sin saber lo que les esperaba allí arriba. Y tú te asomabas por la barandilla buscando la compasión de tu padre. ¡Papá! Y tu padre, ¿qué? Grabándote, ¿no? ¡Qué! ¡Quiero vivir! Vale, pero ¿qué dices? Que no me quiero tirar. Sí, tírate, que no, que sí, que me va a comer, claro. Y luego sales por el culo. Lo veían muy normal. Era una cosa que lo veían muy normal. Y tú ya te tenías que tirar. Te tenías que tirar porque los niños te empezaban a empujar y era como los piratas cuando están ahí al borde de los tiburros que tienes que saltar. Por lo menos que no me empujen, yo salto. Y entonces te encomendabas a esa persona, la única persona que ha estado al lado de todo niño durante toda su infancia, una persona que le ha hecho sentir que él puede ser algo, que le ha dado alas, que ha dicho, si piensas y si crees en tu sueño, puedes. Y decías, va por ti, gorgorito. Y te tirabas ahí, al oscuro, dos interminables segundos hasta que veías la luz al final del túnel y salías. Y creías que estabas en otro lado, en el purgatorio. Y decías, estoy vivo. Y exclamabas, ¡me quiero tirar otra vez! Y volvías a subir y entonces ya ahí empujabas a los demás. Era una cosa así, el tema de ser engullido, de comer. ¿Qué tenemos en La Rioja con comer? Es una tradición riojana también lo de comer. Nos gusta comer como si no existiera mañana. Comer, 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 comer. Hay un dicho que me dicen a mí siempre, ¿no? La gente que, soy nutricionista. Tienes que comer como un rey. No, desayunar. ¿Desayunar? Es que yo me levanto tarde. Tienes que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Yo, sí, díselo a mi abuela que rellena las madalenas con fográs, ¿sabes? En La Rioja, a una abuela riojana tú no le puedes decir, no tengo hambre. Se vuelve, se vuelve para dentro. No puedes, tú no le puedes decir eso a una abuela riojana. A una abuela riojana no le dejan nada en el plato ni el jurado de Masterchef, ¿me entiendes? Comemos mucho en La Rioja, comemos mucho. Y dicen, no, es que sois parcos en palabras. No, no, somos educados y no nos gusta hablar con la boca llena. Comemos mucho, estamos todo el día comiendo. Comemos de todo, o sea, y comida equilibrada, quiero decirte. O sea, nosotros tenemos la dieta mediterránea y la cantábrica y la atlántica, toda junta. Y comemos muchísimo. El médico te dice, hace usted las cinco comidas diarias y dices, claro que sí, señor, antes de merendar. Comemos muchísimo. En La Rioja comemos muchísimo, es así, sin conocimiento. Comemos muchísimo. Y además nos gusta comer con la gente, ¿sabes? Nos gusta comer con la gente, hablar, estar ahí, comer en los bares. Y aquí quiero hacer un llamamiento, un poco de pánico, estoy empezando a tener, porque se están perdiendo las tradiciones de los bares. La calle Laurel, la herradura de aro. Ya no hay con tonterías. Un barecito, ¿me entiendes? El bar, el bar de toda la vida. Ese bar que tú entras con sus abuelos, con sus estampitas, sus fotos de tonero firmadas, con que tú entras y su lotería también. Y ya notas arraigo, notas ahí raíz, que te quieres ir y no puedes, porque estás ahí, porque estás pegado. Limpios no son, pero te sientes en casa. No, limpios no son. Limpios no son los bares, no son limpios. La higiene brilla por su ausencia. Bueno, no brilla tampoco. Tú dejas el móvil encima de la barra y se carga solo. No sé qué hay ahí. Los bares, ¿no? Con esos horarios, ¿no? Venimos, abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos. Ya está. Esto es así. Esos bares de toda la vida, que con esos camareros, que son... Simpáticos no son camareros. Son camareros. Son camareros. Que tú llegas y... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué quieres? Y tú, pues, eh... No sé, ponme dos. Y dos más. Y de bebé. ¿Qué vino tienes? Dos vinos. Seis cincuenta. Toma diez. ¡Diez bote! Esos camareros. Ahí tú, 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 tú. Esos camareros que saben que te tienes que ir pronto y que venga otro, ¿sabes? Y esos pinchos. Dices, ponme un pincho de setas. ¿Y qué es? Cuscopán, unas setas y un palo. ¡Chao! Y dice, ponme un picho moruno. ¿Qué es? Moruno y picho. ¡Ah! Y dice, ponme unas orejas. No, que está cerrado el perchas ya. El perchas, ¿eh? Qué pena, el perchas. Dios. Y dices, orejas rebozadas. ¿De qué? ¡Ah! Pero... Estaba rico, estaba rico. Que iba ahí el chicote y decías, tira pa'lante, anda. Estaba rico, estaba rico el perchas. Y ahora, y ahora no. Ahora estamos abriendo bares. Gastrobar. Churribar. Miltibar. Ahí. Estorbar. ¿Sabes? ¿Qué mierda es eso? Bueno, pues me... No. A ese le gusta comer, claro que sí. Bares de verdad. No, que tú entras y dices, ¡Uf! Hostos, es que voy con zapatillas, que lo mismo no me dejan entrar. Parece un museo, todo, todo, la barra llena de cosas que dicen que son pa' comer, no sé, parecen obras de arte, todo precioso, fotos de cosas raras, todo, todo, una música ahí, que parece que estás en el dentista. Todos los camareros, guapos, peinados, que dicen, no tienen pelos en ningún lado. Estás diciendo guapos, 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 educados, que vas y dices, que yo te pongo, y tú, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 que qué quieres. Ah, pues quería comer, pero es que está todo tan bonito que me da pena. Me da pena comérmela. Y estás con las servilletas, porque no puedes ser tú en esos bares, ¿me entiendes? Estás con las servilletas y dices... Y te la acabas comiendo, porque... Oye, y está rica, que es que está rica, de verdad. No sabes, no puedes ser tú. No puedes... Esto de coger una copa y llevártela. No lo puedes hacer... O sea, que es una tradición también, pero no la puedes hacer... No digo robar, no, no, digo coger la copa y llevártela, porque igual luego tú vas a otro bar y dices, ponme un crianza, no tengo copas, yo sí, ¿sabes? No lo puedes hacer porque te sientes ahí, porque está todo el mundo así, sentado así... De postureo. No me gusta, no me gusta. A mí dame un bar sucio. Dame un bar sucio con su comida rica, ¿me entiendes? Con su vino, pues ponme un vino, ponme una cerveza, porque a veces el vino a la laurel también te voy a decir, estírate y pon otro vino, quiero decir. Bueno, en fin, no me gusta, no me gusta. Y son tradiciones que hay que respetarlas y hay que mantenerlas. También te voy a decir, voy a citar a un grande, si no te gustan mis tradiciones, tengo otras, ¿sabes? Y, por ejemplo, otra tradición maravillosa es la de las danzas de Azcaray, que nos van a interpretar la danza explosiva, que parece así como que es, pero bueno, que va a ser algo muy bonito. Un aplauso para las danzas de Azcaray.